Ahora ya puedes agregar 14 canales deportivos a tu paquete DISH. Además del fútbol mundial, suma los deportes, ligas y torneos más espectaculares del mundo. Pide ya tus 14 canales deportivos por solo 50 pesos adicionales a tu paquete contratado. ¡Y dale un extra a tu pasión! Solo llámanos o escríbenos por WhatsApp.